Evangelio del Día junto al Padre Yair Rodríguez Del Evangelio según San Marcos Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en la que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas estrellaban contra la barca y la iba llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y decían unos a otros, ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios, el que actúa con el mismo poder del Padre, el que aplaca y subyuga a nuestros enemigos, el que trae a nuestras vidas esa buena noticia, el que nos atrae a vivir su novedad, la que consiste en vivirla para el que murió, resucitó por nosotros. Y la novedad que consiste en vivir con Él, como Él y para Él. Cada uno de nosotros hemos de descubrir qué urgencias debemos incorporar en nuestro vivir, a nuestro actuar, para hacer expresión de la novedad del Señor Jesucristo en un momento presente de la historia. Permítanme presentarles tres realidades que puedan ser la diferencia y ayuda para cada uno de nosotros que encontremos en nuestra vida. La primera ha comenzado a brillar en nuestro mundo la novedad de la luz del sentido. Se ha devaluado en esos tiempos modernos y postmodernos el interés por el sentido de nuestra existencia. El pragmatismo y la satisfacción de nuestras necesidades básicas colman nuestros intereses y aspiraciones. Asfixian en gran medida nuestras búsquedas trascendentes. La novedad del Señor Jesucristo que nos remite de forma constante el misterio del amor del Padre Dios para descubrir en Él la verdad en quiénes somos y cuál es nuestro destino. En el origen y en la meta de nuestro existir está el amor. Dos, ha comenzado a germinar en nuestra historia la novedad de la comunión fraterna universal, de la búsqueda y la consecución de la justicia, la paz, dignificación de todas las personas. Cada una de las páginas del Evangelio encierran la clave de lo que significa vivir desarrollándonos como seres humanos, algo sencillo y a la vez tan exigente como pasar por el mundo haciendo el bien. Y tres, que ha comenzado la novedad de una alegría inexplicable presente también cuando las lágrimas nos visitan. Jesucristo el Señor lo es porque la fuerza del amor ha vencido todo el poder del mal y las diversas manifestaciones, los acontecimientos de su Pascua y así lo atestiguan. Y por esto la alegría y la esperanza, más allá de cualquier otra esperanza, ha acompañado siempre la vida de la gran familia de los creyentes cristianos. Hoy tenemos y hemos de ser nosotros los exponentes de esta radiante realidad. La palabra que hoy proclamamos, hoy nos interpela. Es viva y fuerte y confiamos en el poder infinito de Dios. ¿Me siento seguro y envuelto y habitado por su amor? ¿Estoy siendo reflejo de su bondad y la alegría que encierra nuestra fe en el Señor? ¿O aún sigo dudando del gran amor, que por eso me dice en el Evangelio? Y nos dice a todos, y a ti también, hombres, mujeres de poca fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM Amén.